Usted es su derecho, lo que pasa es que lo que propone la oposición pues tampoco está a la altura, ¿no? Propusieron a uno y al día siguiente se puso al día de 30 años del colegio de ingenieros que no había bautizado. Entonces ahí nomás ya se le veía, pues. Efectivamente tiene razón el congresista Mulder cuando dice que un candidato propuesto se descalifica cuando debe o tiene por años deudas pendientes de su colegiatura. Es verdad, se descalifica. Pero ¿cómo podemos entonces pensar, colegas congresistas, cuando el propuesto, por ejemplo, por el Ejecutivo tiene deudas pendientes y pago de obligaciones en las diferentes instituciones bancarias, salen en FOCOR, dice que es una persona con esforza y 169, tiene más riesgo de incurrir en impagos en los próximos 12 meses, etc. Pero ¿qué resulta? Que recién se pone al día, justamente el día 5 de mayo, y cuando el 5 de mayo, presidente, recién ingresa por mesa de partes, por ejemplo, al Congreso, a las 7 de la noche con 40 minutos la propuesta, que aquí está. Entonces también, por sí solo, se cae esa propuesta. Yo no quiero hablar más sobre el tema, para no ser impertinente, solamente quería hacer esa precisión a propósito de la intervención del congresista Mulder. Gracias. Sobre el actual candidato nos han llegado informaciones, que aparentemente lo podrían vincular con los petroaudios, que obviamente pueden ser o no pueden ser ciertas. Pueden ser o no pueden ser ciertas, no queremos prejuzgar, tenemos la mejor impresión del candidato, pero no piquemos de ligereza. Evaluemos, pues descartemos todo esto, y que él haga su descargo, y obviamente nosotros podemos votar con objetividad. No caigamos, presidente, en el apresuramiento de la elección en los casos anteriores. Nosotros, presidente, nos veníamos porque esto es una maniobra que no responde, a un estado de 20 meses de un parlamento, presidente. No se quiere escuchar, en estos momentos al señor Cury, para que lo invita y pueda decir. Zupa Huamán, Urquizo Maquia, Alcortazuero, Alcortazuero sí, Medoya de Vivanco, Medoya de Vivanco sí, Galarreta Velarde, Galarreta Velarde sí, Moyano Delgado, Moyano Delgado sí.